Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre electromeografía. En este vídeo vamos a explicar un poco esta tecnología, en qué consiste y cómo funciona y vamos a probar algunos módulos que podemos encontrar fácilmente por internet y que podemos aplicar en nuestros proyectos de robótica. La electromeografía es una técnica que consiste en medir la actividad eléctrica de nuestros músculos y obtener una señal analógica proporcional a su grado de contracción. Esta técnica tiene aplicaciones en el mundo de la medicina y la biotecnología, siendo ampliamente utilizada para el diagnóstico de enfermedades musculares. Sin embargo, también tiene aplicaciones en otras áreas, como puede ser el mundo del deporte. Si nosotros colocamos una serie de electrodos en el cuerpo de un deportista y le ponemos a hacer un ejercicio, podemos analizar qué músculos se están activando en los diferentes movimientos. De esta manera podemos tener un análisis muy exhaustivo sobre la técnica del deportista y ver qué músculos se están viendo involucrados en el ejercicio. Sin embargo, la aplicación que a nosotros nos interesa para este vídeo son las aplicaciones en robótica. Hemos dicho que nosotros vamos a obtener una señal analógica proporcional al grado de contracción de nuestros músculos. Bien, pues esa señal analógica la podemos utilizar para controlar una serie de actuadores que podemos tener en, por ejemplo, una prótesis robótica. En un próximo vídeo os enseñaré cómo he construido esta prótesis robótica que controlo con mis contracciones musculares. Pero antes entendamos cómo funciona la electromiografía. En nuestra médula espinal disponemos de una serie de neuronas conocidas como motoneuronas. Estas neuronas son las encargadas de llevar las señales eléctricas que provienen desde el cerebro hasta nuestros músculos. Cada una de nuestras motoneuronas inerva una serie de fibras musculares. A este conjunto de motoneuronas y las fibras musculares que inerva se le denomina unidad motora. Nuestros músculos están formados por multitud de estas unidades motoras. Los impulsos nerviosos de nuestro cuerpo tienen naturaleza electroquímica, es decir, que vamos a tener una variación de diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la pared de la neurona provocada por la concentración de iones que hay dentro y fuera de la misma. Las motoneuronas disponen en su pared celular de una serie de proteínas conocidas como canales iónicos de sodio y de potasio. Estos canales iónicos están controlados por voltaje y permiten o inhiben el paso de estos iones. Cuando una motoneurona recibe un impulso eléctrico, por ejemplo desde el cerebro, se produce una diferencia de potencial que activa estos canales iónicos y se produce un proceso de intercambio iónico entre el interior y el exterior de la célula. De esta manera podemos propagar ese impulso eléctrico a lo largo del axón de la neurona. A este proceso se le denomina potencial de acción y es el responsable de que los impulsos nerviosos lleguen desde el cerebro hasta el final del axón, es decir, hasta las células musculares. Cuando el impulso nervioso llega hasta la célula muscular, se produce la contracción muscular. La energía de esta contracción proviene de la descomposición del trifosfato de adenosina o ATP en difosfato de adenosina o ADP. Estas siglas probablemente os suenen algunos. Como hemos dicho, nuestros músculos están formados por un conjunto de fibras musculares inervadas por una serie de motoneuronas, es decir, que está formado por unidades motoras. La forma que tiene nuestro cuerpo de producir más o menos fuerza en función del movimiento que estemos realizando se denomina reclutamiento de unidades motoras. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros estamos realizando una flexión de codo sin ningún peso en nuestra mano, vamos a reclutar pocas unidades motoras porque necesitamos ejercer poca fuerza. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, estamos levantando una mancuerna, nuestro cuerpo va a reclutar más unidades motoras, es decir, va a involucrar a más unidades motoras en ese movimiento y, por lo tanto, vamos a producir más fuerza. Las motoneuronas de músculos grandes, como pueden ser el bíceps o el cuádriceps, inervan una gran cantidad de fibras musculares. Esto quiere decir que una única unidad motora es capaz de generar mucha fuerza. Sin embargo, en músculos pequeños, como pueden ser los del ojo, cada motoneurona inerva una menor cantidad de fibras musculares, de manera que los movimientos que puede realizar cada unidad motora son menos fuertes. Sin embargo, tenemos una mejor precisión a la hora de ejecutar el movimiento. La señal que observamos a la hora de hacer un electromiograma es la superposición de las señales eléctricas que llegan a cada una de estas unidades motoras y tiene la forma de una señal ruidosa del orden de los milivoltios. Cuando contraemos nuestros músculos, lo que vamos a observar en el electromiograma va a ser una gran cantidad de oscilaciones cuya amplitud y cuya frecuencia aporta información valiosa sobre el estado y sobre el movimiento que está haciendo este músculo. Por ejemplo, un músculo fatigado va a producir oscilaciones de mayor amplitud y menor frecuencia que un músculo sano, por ejemplo. Sin embargo, el análisis en crudo de esta señal de electromiografía no suele ser útil para los propósitos que nosotros buscamos, en concreto para la robótica. Generalmente nosotros necesitamos una señal analógica, continua y fácilmente interpretable. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer un postprocesado de esta señal que la condicione a nuestras necesidades. En primer lugar, lo que se suele hacer es rectificar la señal para que todas las oscilaciones sean positivas. Después, aplicamos un filtro para quedarnos con las frecuencias entre los 20 y los 500 hercios, que son las frecuencias que nos interesan. Posteriormente, se suaviza esa señal calculando una integral o un filtro para abajo que ya nos proporciona una señal continua que podemos interpretar mejor y que podemos relacionar con la actividad eléctrica que tenemos en el músculo, con la energía que estamos aplicando al músculo. Finalmente, se aplica una última etapa de amplificación que ajusta el rango de la señal al rango que nosotros necesitemos, por ejemplo 0 y 5 voltios. Para nuestros proyectos de robótica podemos encontrar una serie de módulos en el mercado que generalmente tienen un precio de unos 30 o 50 euros los mejores. También los puedes encontrar por menos precio, pero en mi experiencia no ha sido buena. En este vídeo vamos a probar tres módulos. Uno basado en el amplificador de instrumentación AD8226. Después vamos a probar el MioWare 2.0 de Sparfan y por último vamos a probar un clon del MioWare 1 de Aliexpress. La electrónica que va en estos módulos lo que hace es realizar ese posprocesado de la señal que hemos explicado anteriormente. Tenemos tres electrodos que vamos a tener que situar en diferentes puntos estratégicos del músculo para realizar una buena medición. El primer electrodo es el electrodo de referencia. Ese le tenemos que situar en una zona ósea con poca actividad muscular y nos va a proporcionar la referencia de voltaje. Con los otros dos electrodos lo que vamos a hacer va a ser realizar una medición diferencial de la actividad eléctrica de un músculo. Uno de ellos lo vamos a disponer en el centro del músculo donde vamos a tener una gran cantidad de actividad eléctrica y el tercero lo vamos a situar en uno de los extremos donde vamos a tener una menor cantidad de actividad eléctrica. La ventaja de esta configuración es que vamos a poder cancelar el ruido de un electrodo con el otro básicamente por el rechazo al modo común que tenemos en el amplificador al tener dispuestos los electrodos en el mismo músculo y la referencia en una zona pues de menor actividad. Al final esto nos produce una señal más limpia que si utilizáramos simplemente dos electrodos uno de referencia y uno de medida. Es importante disponer los dos electrodos de medida alineados con las fibras musculares porque los impulsos nerviosos llevan esa misma dirección. Hablemos un poco sobre la electrónica de estos módulos. En primer lugar vamos a tener una primera etapa de preamplificación y acondicionamiento de la señal. Tenemos un filtro pasa alto que nos elimina las frecuencias más bajas y que además nos desacopla la señal es decir que nos elimina el offset de corriente continua centrando la señal en cero. En segundo lugar tenemos la etapa de rectificación que básicamente nos convierte todas las oscilaciones a el lado positivo y finalmente lo que hacemos es aplicar un filtro pasa bajo que como hemos dicho nos convierte esa señal con oscilaciones ruidosas, en este caso todas positivas, nos la va a convertir en una señal continua y que nos da una imagen de la energía que contiene esa señal. Cuando nosotros apretemos el músculo vamos a observar cómo esa señal aumenta y cuando soltemos vamos a ver cómo esa señal baja porque tenemos una mayor o una menor actividad eléctrica en el músculo. La última etapa es una etapa de amplificación generalmente con un potenciómetro manual que nos permite ajustar la ganancia de la señal para adaptarla al rango que nosotros necesitemos. Como estos dispositivos son muy sensibles ante el ruido electrónico vamos a necesitar utilizar para nuestras pruebas un aislante o aislador de puerto usb que nos proteja frente al ruido de la fuente de alimentación de nuestro ordenador. Muy bien pues estas son las pruebas que he realizado estos días y vamos a empezar con el MioWare 2.0. Os voy a poner un poco en contexto. Este módulo me ha costado pues unos 50 euros de base más los 20 y pico de gastos de envío porque lo he tenido que comprar por Mouser. No he encontrado otro otro bueno por Mouser o por DigiKey pero en los dos casos los gastos de envío son bastante grandes. Vamos a decir que me he gastado unos 70 euros en este módulo. Pues cuál ha sido mi sorpresa que cuando pues he seguido el tutorial de la gente de SparkFun lo he puesto en mi brazo en la misma disposición que ellos dicen he usado unos electrodos nuevos pues no he tenido forma de hacerlo funcionar. De hecho aquí me veis intentando jugar con la ganancia y sí pues me saca una señal pero es una señal completamente aleatoria que no se corresponde con lo que yo estoy haciendo con el músculo. Entonces la verdad que me ha decepcionado bastante este módulo porque esperaba que fuera el que mejor funcionase y no ha sido así. Este clip de hecho ya os digo son las pruebas que yo he grabado para este vídeo pero llevo toda una semana pues intentando hacerlo funcionar. No ha habido manera. Entonces no digo que este módulo no funcione porque pues es verdad que estaba muy documentado y se ve que han trabajado mucho en él pero a no ser que mi unidad esté defectuosa pues yo la verdad que la review que puedo hacer pues no es buena. No estoy cortando el clip para que veáis que ahora con esta misma disposición de sensores perdón de electrodos en el brazo voy a conectar el clon de Aliexpress que es un clon del MioWare 1 de la primera versión y vais a ver que va a funcionar perfectamente. Entonces ya os digo que además este módulo de Aliexpress pues cuesta unos 50 euros con unos gastos de envío mucho menores que los de los de el módulo de Sparkfun. Entonces vamos a decir que te ahorras unos 20 euros pero es que funciona muy bien y funciona nada más enchufarlo. De hecho no me ha fallado ninguna de las veces que lo he probado. Entonces pues bueno que más decir. Aquí estoy conectando los electrodos de la misma manera que lo hice para el MioWare 2. Reseteo el arduino y ahora como vais a ver pues efectivamente cuando aprieto el músculo pues esto hace algo que al menos tiene sentido. Así que bueno vamos a hacer unas pruebas un poco más exhaustivas con este módulo. Si os dais cuenta lo he modificado un poco, le he quitado el electrodo de referencia que trae por defecto y le he puesto un conector JST para poder ponerle un cable de estos de colores que ya viene con los electrodos por separado y que me permite pues mayor movilidad y se me hace más común. Y nada deciros pues que saca una señal bastante limpia que si os dais cuenta cuando aprieto el músculo, bueno ahora la ganancia la tenía muy baja, ahora cuando aprieto el músculo la señal sube bastante más pero si con el destornillador le ajusto esa ganancia, cuando apriete pues vamos a apreciar que los movimientos provocan un incremento de señal mucho más apreciable. ¿Lo veis? Y nada, pues decir que estoy bastante contento con este módulo, saca una señal bastante limpia, aunque bien es cierto que aquí estoy aplicando un filtro de media a cinco periodos que ahora os explicaré cómo lo he implementado, pero es simplemente una línea de código. Bueno, aquí voy a probar con una pesa a ver si efectivamente con mayor peso en el brazo activas más unidades motoras y efectivamente es así, aunque como veis me falta un poco de entrenamiento. Así que bueno, la verdad que por el precio que tiene de 50 euros, pues bueno, la verdad que me ha sorprendido el funcionamiento que da. Bueno, vamos a pasar a hacer las pruebas ahora con el módulo basado en el amplificador operacional AD8226. Este módulo cuesta unos 15 euros más o menos en Aliexpress. La peculiaridad que tiene este módulo es que necesita tensión simétrica para funcionar. Es decir, necesitamos no solamente el voltaje positivo, que puede ser 5 voltios o 7,4 voltios de una batería lipo, sino que necesitamos también el voltaje negativo, es decir, necesitamos más o menos 5 voltios o más o menos 7,4. Esto lo podemos conseguir bien con un módulo convertidor que nos proporcione esta tensión simétrica, como el que veis en la pantalla, o bien disponiendo dos baterías con la siguiente configuración, de manera que tengamos por un lado la tensión positiva, por otro lado la tensión negativa y en el medio pues tendremos el terminal de tierra que será el que tendremos que utilizar para el Arduino también. Así que bueno, estas son las pruebas que he hecho con este módulo. Antes he dicho que mi experiencia no había sido buena con los módulos de menos precio. Me refería a este, pero realmente la experiencia tampoco es que haya sido mala. Realmente el módulo funciona, solo que tienes que apretar mucho más el músculo para ver una variación apreciable en la señal. Además, como podéis ver a siempre vista, la señal presenta mucho más ruido y de hecho cuando no estoy apretando el músculo se aprecia una oscilación, que es precisamente por eso, porque hay ruido en la señal y aún así tenemos una lectura. De todos modos, si vuestra aplicación no requiere de mucha precisión y simplemente la queréis para hacer un control todo o nada, pues este módulo, por el precio que tiene, os sirve perfectamente. Bueno, quería terminar este vídeo simplemente hablando del código que he utilizado para las pruebas. Es muy sencillo, simplemente tenéis que hacer un analog RID del pin de señal del módulo que estéis utilizando. Simplemente tenéis que inicializar el pin analógico del Arduino que estéis usando, en mi caso el A0, lo inicializáis como entrada, inicializáis el puerto serial, tomáis la medida con analog RID y si queréis imprimir el dato, pues lo imprimís. Sin embargo, yo he hecho un par de cosillas más. Primero he cambiado la referencia de voltaje del Arduino a 3,3 voltios. Esto lo que hace es proporcionarme una señal más limpia, pero ya os digo que tampoco es necesario que lo hagáis. Y finalmente lo que he hecho ha sido filtrar la señal utilizando una aproximación de un filtro de media. Necesitáis dos variables. La primera es la variable medida, donde vamos a almacenar nuestras medidas, inicializada a cero. En segundo lugar, necesitáis la variable N, que es el número de periodos que vayáis a filtrar. En este caso yo he utilizado 5. Cuanto mayor sea este número, mayor va a ser el filtrado que vayáis a hacer. Y finalmente lo que hacéis es, a la hora de tomar la medida, ponderamos los valores pasados por un cierto número, que es N-1 partido N, y le añadimos la medida actual, también ponderada por otro número, que es 1 partido N. Si os dais cuenta, N-1 partido N más 1 partido N suma 1. Esto lo que hace simplemente es suavizar la señal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme un like si ha sido así y suscribíos para estar al tanto de las novedades del canal. Dentro de unos días subiré el vídeo de la prótesis robótica. Lo he querido separar en dos vídeos para que sea más corto y más ameno. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.